Mujeres de parto múltiple y de riesgo social, con mucha alegría recibieron su paquete alimenticio, gracias a los diferentes programas sociales que promueve el gobierno central. Avanzando en esa restitución de derechos a nuestras mujeres nicaragüenses, a nuestras mujeres valientes, dignas de este hermoso país. Estamos hoy dentro de nuestras actividades cumpliendo con la ley 718, ley de protección a las mujeres de partos múltiples. El paquete alimenticio contiene productos básicos, verdad, de alimentación, arroz, frijoles, aceites, cereales, azúcar. En su mayoría las protagonistas son madres solteras, reciben tres paquetes en el año. Soy de los laureles, tengo cinco hijos, soy de partos múltiples, y gracias al gobierno que me entrega este paquete, me ayuda para tener el alimento de mis hijos, que no les falta. Soy familia de Enriego, le agradezco al gobierno por darme ese paquete alimenticio por tres niños que tengo. Yo soy madre soltera, le agradezco al gobierno por ayudar siempre a estar pendiente de los pobres. Durante la entrega de paquete alimenticios, brindaron una charla para la prevención de la violencia. Edwin Velázquez, Crónica TN8.